8 insectos más peligrosos del mundo Se dice que por cada ser humano hay 200 millones de insectos sobre la tierra Una cifra, por lo menos, escandalosa Aún más escandaloso es que muchos de esos millones de insectos pueden poner en peligro nuestra vida con apenas una picadura Bichos que pueden causarte una amputación Insectos cuya picadura equivale a recibir un balazo Conoce los insectos más peligrosos Número 8 Velostomatidae ¿Sabías que hay un insecto cuya picadura puede producirte parálisis? Se trata del Velostomatidae Una especie numerosa en toda América y Asia Oriental Principalmente en las fuentes de agua dulce La mayoría de estos bichos no son demasiado grandes Alcanzando 2 centímetros o más Pero otros pueden llegar a los 12 centímetros Por lo general se alimentan de cangrejos y otros crustáceos Y tienen unas pinzas bucales mortíferas Que desprende una sustancia viscosa que hace que el interior de las presas a las que ha sido administrada se deshaga Su picadura es muy peligrosa para el ser humano Ya que si alguna gota de esta sustancia llega al músculo Este podría deshacerse o quedar paralizado También produce un intenso dolor y muchas de sus víctimas pueden desarrollar necrosis Ni la propia descendencia del Velostomatidae se salva Esta especie suele llevar sus huevos sobre la espalda Y los pequeños recién nacidos tienen que correr para ponerse a salvo de las fauces de su madre Quien no dudará en comerse a los más débiles Para garantizar la supervivencia de los ejemplares más fuertes Número 7 Hormiga bala No es casual que la hormiga toca antera y para ponera reciba el sobrenombre de hormiga bala Ya que su picadura provoca un dolor similar al de ser atravesado por un proyectil Pero ya te puedes imaginar la magnitud de su picadura La picadura de la hormiga bala ataca al sistema nervioso central Produciendo un increíble dolor en tu cuerpo Si bien su veneno no es letal Los efectos de la picadura no son prolongados Pero en el breve periodo de dolor puedes llegar a sentir mareo Sacudidas violentas, sudor y aumento de la frecuencia cardíaca El largo total del insecto es bastante grande para una hormiga Llegando a superar los 3 centímetros Y se encuentra en abundancia en la selva amazónica y en algunas regiones de Centroamérica De hecho hay tribus que utilizan a la hormiga bala para sus ceremonias rituales Una de esas ceremonias consiste en recibir la picadura de decenas de ellas en los brazos Hasta sentir un intenso dolor La superación de esta prueba es una demostración de valentía Y hace parte del pasaje de la adolescencia a la edad adulta en varias culturas nativas de América Número 6 Avispa caza tarántulas Las avispas caza tarántulas son insectos que pueden alcanzar los 5 centímetros Y tienen una peculiar relación con las tarántulas Ya que las necesitan para reproducirse Estas avispas persiguen a las tarántulas y las pican hasta inmovilizarlas Con el líquido que segregan de su cuerpo Después de eso las arrastran hasta sus nidos Y ponen sus huevecillos en la parte de arriba del arácnido Cuando los huevos se convierten en larvas Los pequeños consumen a la tarántula alimentándose de ella mientras aún está viva La avispa caza tarántulas pueden encontrarse en los 5 continentes Pero 250 subespecies de este terrible insecto habitan en América del Sur Aunque por lo general evitan a los humanos Si se sienten acorraladas pueden atacar con fiereza Y su picadura es una de las más dolorosas en el mundo animal Se dice que la picadura puede hacerte gritar y retorcerte por un periodo de varios minutos Aunque no con consecuencias fatales Pocos insectos en la naturaleza pueden infligir tanto dolor como la avispa caza tarántulas Así que harás bien en alejarte de ellas si no quieres pasar uno de los peores momentos de tu vida Número 5 Triatominos 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 reciben distintos nombres dependiendo del país En Venezuela se les reconoce como chipos En Colombia como chinchorros En México como chinches En fin, hay muchas maneras de denominarlos Estos bichos son capaces de dejar marcas de mordedura en tu cara Y dejan residuos fecales que pueden resultar letales para los humanos Los síntomas de su picadura son similares a los de un resfriado común Con fiebre y congestión Solo que los antigripales no pueden ayudarte contra ella En algunos casos graves se puede presentar un alargamiento del corazón Y estrechamiento del colon Poniendo en grave riesgo la salud de su víctima Una de las cosas que atrae a los triatominos es el dióxido de carbono Esta es la razón por la que suelen picar en la cara Muy cerca de la boca Atraídos por el gas que exhalamos La mayoría de las veces los triatominos muerden en la noche Y producen un efecto adormecedor que impide que sientas la picadura A pesar de que pueden ser eliminados con muchos tipos de insecticidas Su tamaño y flexibilidad les permite colocarse en tu casa Por las hendiduras y agujeros más insospechados Así que si tienes una puerta, un piso o una pared por reparar Mejor prevenir que curar, ¿no crees? Número 4 Hormiga legionaria La hormiga guerrera o legionaria se encuentra principalmente en el centro y este de África Y en algunas regiones de Asia Una de sus características más temerarias es que conforman las colonias de hormigas más grandes del mundo Con poblaciones de más de 22 millones de insectos Lo que hace tan peligrosas a estas colonias es que se mueven en masa engullendo todo lo que encuentran a su paso Ya se trate de otros insectos o animales más grandes La legión de millones de hormigas sofoca a su presa en pocos segundos Y pronto la convierten en alimento Por si fuera poco las hormigas legionarias tienen una potente mordedura Sus mandíbulas son tan fuertes que varias tribus africanas las utilizan como agujas para suturar heridas Ya que penetran fácilmente en la piel Los nativos sostienen a los pequeños insectos en el lugar deseado Y los fuerzan a morder para luego separar el cuerpo y dejar solo la cabeza atenazando la herida Se cree que las hormigas legionarias son capaces de coordinar sus ataques colectivos Como si un gran cerebro dirigiera a toda la colonia para cazar y buscar alimento Algo que sin duda aumenta su peligrosidad Número 3 AVEJAS ASESINAS Las famosas abejas asesinas nacen del cruce entre una abeja malífera europea y una especie de abeja africana Son excesivamente agresivas y pueden picar a un ser humano hasta dejarlo sin vida En la historia moderna se tiene registro de Y la población más vulnerable son los niños pequeños y los ancianos Las pueden perseguir a su presa en distancias de casi 100 metros antes de desistir el ataque Y aunque el veneno de una sola abeja no es letal La dosis que inyecta la picadura de cientos de ellas sí que lo es Se cree que la especie se originó durante un cruce fallido Realizado en los bosques de Norteamérica Con el propósito de obtener una raza de abeja altamente productiva La especie se siguió reproduciendo y se convirtió en un peligro para otros insectos Pájaros y murciélagos debido a su tremenda hostilidad Sus nidos pueden llegar a encontrarse en entornos habitados por humanos Y son altamente sensibles a los ruidos, las vibraciones y las fuertes corrientes de viento Por lo que si encuentras alguno en tu vecindario Lo mejor que puedes hacer es correr hasta quedar sin aliento Número 2. Oruga peluche La oruga peluche también se conoce como gato peludo y gusano pollo La razón es que está cubierta de largas setas parecidas a pelos o plumas Lo que le da un aspecto bastante simpático Aunque hay que recordar que las apariencias engañan Por lo general se encuentra en América Central y Sur de Estados Unidos Lo que la hace tan terrible es que debajo de su llamativo pelaje Se encuentran varios aguijones rebosantes de veneno Una sola picadura en la piel puede causar 12 horas de intenso dolor en un ser humano Según las víctimas de la oruga peluche el dolor es comparable a la fractura de un hueso O a la sensación de una grave quemadura En algunos casos la picadura puede generar dolor en el pecho Somnolencia y dificultad para respirar Llegando a poner en riesgo la vida del afectado o haciéndole perder la conciencia Así que ya sabes, por más que el colorido y suave pelo de la oruga peluche Sea una invitación a acariciarlo Como si se tratase de una tierna mascota Más te vale mantener tus manos alejadas de ella Número 1. Abispón gigante asiático Como su nombre lo indica, el abispón gigante asiático Tiene un tamaño considerable y se encuentra principalmente en Asia Algunos individuos de esta especie pueden llegar a superar los 5 centímetros Además de causar pavor con su impresionante tamaño Este abispón tiene un intimidable aguijón de casi un centímetro Y su picadura puede causar daños en la piel Dejando una gran marca y provocando una sudoración excesiva en el área afectada El veneno de la picadura causa un dolor intenso Comparable al de una aguja al rojo vivo introducida en la piel Por fortuna, las presas predilectas del abispón gigante asiático No son los humanos, sino las abejas malíferas Este predador es capaz de causar un gran daño en una colonia de abejas Acabando con la vida de decenas de ellas en pocos minutos Gracias a la diferencia de tamaño En algunos lugares del mundo como España y Japón Estos abispones se han convertido en un problema grave Debido a su fuerte picadura y a su naturaleza colonizadora Que le lleva a invadir hábitat en los que otras especies No han desarrollado defensas contra ellas Se calcula que 30 de ellas pueden acabar en pocas horas Con una colonia de 30.000 abejas Por lo que pueden arruinar la producción de miel de una colmena en muy poco tiempo ¿Qué te parecieron estos terribles insectos? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Suscríbete y activa las notificaciones También puedes seguirnos en nuestras redes sociales ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones!